La deferencia de atendernos es el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario Nacinó, y saluda, gracias por atendernos. Al contrario, Mario, un placer por saludarlo. Bueno, bueno, muy bien. En medio de todo esto, yo con Alba Abraham recién también ensayé una figura que vengo ensayando hace bastante tiempo, que esto era dos cosas, una olla a presión, una marmicoc que alguien algún día iba a destapar y evidentemente iba a saltar todo para todos lados porque la olla a presión era los precios reprimidos y muchos se iban a quemar y por otra parte, de golpe y borrazo, poner un freno de mano en un vehículo que algunos van sin cinturón de seguridad y sin airbag, muchos van a estrellarse sobre el parabrisas. Pero vamos exclusivamente a los jubilados. ¿Qué podemos esperar? Ahora, hasta como están las cosas ahora, después del rechazo que Adrián Trócoli nos decía durante todas estas semanas que fue lo peor que hicieron los diputados, que tendrían que haber derogado la fórmula, era otra fórmula y comenzar a ajustar por inflación. Pero en definitiva, hoy, faltando días porque el 26 creo que por una cuestión de sistemas hay que establecer, el ANSES tiene que poner el ajuste que tendría que tener lugar a partir de marzo, ¿no es cierto? Efectivamente, que se supone que va a estar alrededor del 30%. Correcto. Bueno, frente al acumulado de solo de diciembre, enero, febrero, que desgraciadamente va a estar alrededor del 70%, por lo que hemos conocido el 20 en enero, bueno, se supone y esperemos que así sea un poquito menos en el mes de febrero, pero va a llegar a un acumulado del 70%, por lo cual, lo que vemos, que con el arrastre que viene el jubilado, yo estaba escuchando su nota anterior, y claro, acá no hay que olvidarse que en el 2023, el reajuste total de jubilados y pensionados fue el 140% contra una inflación a nivel general del 211%. Por lo cual, el desastre, tal cual la olla de presión que señalaba, ya estaban nada todas las condiciones para esta situación, que en realidad lo que hemos visto estos tres meses, que el no haber hecho, tanto por parte del Ejecutivo como del Legislativo, fue profundizar la crisis que se vino generando a través de los años anteriores. Usted sabe, porque me conoce, que yo no hago periodismo de periodistas, pero a veces hay que decir las cosas, porque yo dije en la apertura del programa, y lo repetí recién, que Brancateris hay en todos lados, ¿no es cierto?, de uno y el otro lado de la costa. Desgraciadamente, sí. Y no sé si por no saber o no querer, en los últimos reportajes que le vienen haciendo al Ministro de Economía y al Presidente de la República, cuando le plantean el tema de los jubilados, dicen, no, sí, la fórmula anterior no servía, ni me voy a perder, pero nadie dice qué van a hacer, cómo van a hacer para compensar estas pérdidas, porque el tema es el punto de partida, de ahora en más está bien, ajustemos por inflación, pero el punto de partida, ¿en dónde va a quedar? Va a quedar acá, entonces también se viene confirmando lo que venimos señalando en este espacio durante los meses desde el debate, o sea, todos miran para otro lado, porque toda la casta, como se le domina, en la que están todos metidos, en definitiva, lo que han hecho, ajustar solamente el sistema previsional, los demás no. Exactamente, en este trimestre, 0.2% más del producto bruto es el ajuste sobre jubilados. Y bueno, pero por qué no, a ver, ayer sí, dijo el Presidente, que los fideicomisos están a tiro de decreto, bueno, con esos dos puntos, porque son dos puntos del producto, esos fideicomisos que sabe Dios para qué sirven y qué nos administra y cómo nos administra, muy bien, están a tiro de decreto, meta el decreto y esos dos puntos hay que transferirlos a los jubilados. Obviamente, pero no le quepa duda porque hay algo que cuando uno discute una falacia, construye una nueva falacia. Ya tratar de explicar, la situación es absurdo, porque seguimos hablando de 150, 170 mil pesos, los diputados, y yo les comentaba días pasados, hablé con ellos, no saben qué hacer con el bono, por ejemplo. No, no, como se constituyó en una figura del derecho, algo que es un pago en negro, bueno, ahora... Siempre se puede constituir, creo que lo charlamos con usted y con Adrián, en un derecho adquirido también, ojo, atento con esto. Que muchos van a ir a reclamar a la justicia, es decir, hubo continuidad de pagos durante tantos meses, ahora síganmelo pagando, viejo, y ajustado, además. Exactamente, y los que quedaron de jubilaciones medias en el mismo rango dinerario que los de la mínima, que este es el grotesco, pueden ir a reclamar la proporcionalidad que les corresponde al sistema. Bueno, ahora hemos hablado de la línea de flotación para abajo, de la provincia para la de la indigencia, pero hay otro grupo, no sé si son 2 millones, usted me corregirá, que han tenido pérdidas superiores todavía. 2 millones y medio, 2 millones y medio. Que son los que están arriba de las mínimas y que son los que aportaron 30 años, y que es además una muy mala señal, porque las nuevas generaciones van a decir ¿para qué voy a seguir aportando? ¿Para qué? ¿Para quedar como mi padre o como mi abuela que me vuelva a estafar este sistema de reparto, este sistema público del, comillas, el Estado que nos protege? Exactamente, por eso más de una vez hablamos, Mario, y ratifico, y esta es la decisión política que tiene que tomar el gobierno nacional y que tiene que tomar el sistema político en todas sus variantes, casta, anticasta, recontra casta... Ahora le hago una consulta, Eugenio, porque usted la verdad es... Sí, cómo no. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Creo que 30 años fácilmente. 30 años por lo menos, 30 años por lo menos. Porque usted ocupa este cargo tan difícil de ocupar y tan crítico. No llama la atención, no llama la atención que además de los funcionarios, los políticos, también... En esto voy a ser autocrítico, porque además, hasta con una cuestión familiar, Verencia, que tengo por mis hombros, alguien que escribió un tratado, más que nada un tratado, un manual de estilo y ética periodística. ¿Cómo puede ser que los medios no dicen nada? Sí, la verdad que son muy poquitos los programas que han seguido la secuencia... Pero porque no saben o no quieren o no pueden o no los dejan. Yo creo que, mire, ahí hay un tema que está determinado por el poder político. Es decir, parece que hay un acuerdo tácito, no digo que esto sea expreso, que la persona mayor no tiene ningún tipo de rol dentro de la sociedad. Hay un criterio de exclusión absurdo. Absurdo, pero fíjese que salía una nota periodística muy interesante en las últimas horas, que hacía la comparación precisamente que los jubilados estaban en una situación similar al de la crisis del 2002, 2001-2002, ¿no es cierto? Yo le agregaba esto, en aquel momento había la mitad de jubilados que hay hoy, y que a su vez, en esos años... Y el doble lo fue subiendo el ex ministro y candidato Maza, por ejemplo. Desde 2005, con las moratorias. Exactamente. Bueno, Eugenio... Entonces, esto, bueno, es sobre lo que tenemos que insistir, y bueno, y agradecerle, como siempre, seguir con estos temas. No, lo vamos a seguir a... Pero, como se dice, hasta las últimas consecuencias. Gracias, Eugenio, por habernos... Un abrazo enorme. Igualmente. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.